Bueno, nosotros el día que cumple es tener a Plácido, además del día que cumple tres veces 25, estar con nosotros este gran caballero, este gran señor, cariñoso, afectuoso. Recuerdo una cena con Plácido una vez, donde había muchos jóvenes estudiantes de música, conservatorio, todos venían con una cámara. Después de la cena se hizo fotos con 175 personas, sin descomponer el gesto, además. Bueno, pues el día que cumples 75, nosotros queremos ofrecerte esta tarde, cantarte el cumpleaños feliz y todo lo demás. Pones felicidades Plácido 75, Herrera en cope. Muchas gracias. A ver cómo estáis de voz. Yo creo que deberías soplar esto. Primero, bueno, venga. Soplamos. Ahí. Perfecto. Maravilloso. Y se han apagado porque no son de esas que las soplas y se vuelven a encender. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias Plácido. Bueno, pues espero nada más con gran alegría este concierto del 29 de junio, que la verdad me llena de ilusión. Además, como has dicho, es benéfico porque el Real Madrid está haciendo mucho por el fútbol y en México, que ha sido mi segundo país, pues han abierto escuelas de fútbol y los chavales, pues después de que tienen sus estudios regulares, van a estar jugando al fútbol y además formando una orquesta, la cultura y el deporte junio. La cultura y el deporte junio.